Las tonterías de Loret debieran ser tipificadas, los montajes no son algo sencillo, de hecho, está faltando la verdad, el perjurio se configura, es perjurio, jurídicamente hablando, porque tú no puedes asumir que una persona está tomando un moche, que como dijo David León, se los presté, a ver, hay que, a ver, ¿cómo le comprobas que no se los prestó? Y luego nos metemos a un cuchillo de doble filo, donde, bueno, ¿y por qué se los prestaste? Entonces ya surgen muchas hipótesis, quién filtró los videos, de parte de quién, cuál es el objetivo, hay una serie de factores dentro de todo esto, por eso hablo de la justicia selectiva, o sea, seguimos teniendo una, o sea, mantenemos una justicia selectiva donde a los intocables siguen siendo los mismos. Un panista, cabeza de vaca, en Tamaulipas, es un delincuente, un presunto delincuente grave, los delitos que están en su contra. La carpeta de investigación está robusta, está documentada, lo hizo Santiago Nieto, sabe lo que hace el señor. Y la fiscalía no puede actuar, ahí sí no puede actuar, porque lo protege, aparte, un ministro. El ministro se llama Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y todo porque no lo nombraron a él para que fuera el responsable del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, de ese tamaño, la locura que se vive dentro del mismo Poder Judicial. Porque Alcántara Carrancá fue nombrado en la Cuarta Transformación. Fue nombrado en la Cámara de Senadores. Salen, pues salen balines. Ya no es. Dejen al gobernador. Qué bonito gobernadorcito. Cabecita de vaquita. Pues mejor vea cómo fue, ministro. Y bajo este criterio, fíjate. Y fíjese usted. Por un lado, a cabeza de vaca, qué bonito gobernadorcito. Usted siga protegiendo a cabecita de vaquita, porque usted es el ministro de la Suprema Corte. Y él protege a Francisco García Cabeza de Vaca. Y en cambio, a Nacho Rodríguez, compañero de redes sociales, sin importar que sea una persona conocida, no estoy hablando, sino lo que es, considero, es lo que debiera tomarse en cuenta. Y una cuenta falsa, a nombre de Nacho Rodríguez, compañero de YouTube, de plataforma, en redes sociales, le aterrizan una multa, una sanción exorbitante, una cantidad extraordinaria de dinero. ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están los sentimientos de la nación de Morelos, de los que se ha hablado incluso en la mañanera? ¿Dónde está la justicia impartida de manera democrática? No hemos llegado a eso. Y no estoy en una crítica al gobierno de México. Estoy en una crítica al poder judicial tan corrompido. O sea, en tanto, a Cabeza de Vaca, dejen lo que termine su encargo. Y luego ya le siguen ese proceso. Se va a tardar un año ese caso de Cabeza de Vaca. Lo van a proteger un año y luego, pues, otro amparo. Creo que le cuesta 100 mil cada siete días. ¿No le parece un descaro? A mí me lo parece. Un descaro y una forma vil de acatar la justicia a modo. En este caso, del Tribunal Electoral. ¿De qué se vale para establecer una sanción exorbitante a un compañero en redes sociales? ¿Por qué lo quieren callar así? Porque eso es lo que quieren. En el fondo pretenden callar. No se va a callar. O sea, no es la forma. Ni es el modo. Y critico por qué es el poder judicial. Y el poder judicial obedece a intereses. Sí, de Salinas. Sí, de Cedillo. Sí, de Vicente Fox. Sí, de Felipe Calderón, el Borolas. Sí, de Peña Nieto, autoexiliado. ¿Y quién va a defender a los ciudadanos que ejercemos, de acuerdo al sexto y séptimo constitucional, la libertad de expresión? ¿Quién va a ver, en este caso, por Nacho Rodríguez, el compañero del programa, de su canal El Chapucero? ¿Quién le va a echar la mano? ¿Se tiene que valer de sus propios recursos? ¿Tiene que gastar su dinero para defenderse de algo que no hizo? ¿De una cuenta falsa? ¿Y por qué la hazaña con la que actúa el Tribunal Electoral? Porque están acostumbrados a los billetes. Y si lo duda tantito, chéquese la pasada sesión maratónica. 12, 13 horas se aventaron en el INE. ¿Qué querían? Bueno, no les bastaban 120 millones de pesos. Terminaron con más de 200. Por la multa, que igual está bien, pero me parece una exageración. Ahora sale el Nipón Murayama, de que el verde está así, de quitar el registro, ni que fueras Dios. Y Lencho festina. Y todos los demás festina. Creo que los únicos rescatables del INE, y lo digo sinceramente, del INE, por lo que veo, a juzgar por lo que veo, es Norma Irene de la Cruz, es Martín Faz y es José Roberto Ruiz Aldaño. Fuera de ahí, Ucky Vespadas, yo lo veía centrado, lo veía correcto, ya se hizo de la cargada de los lorenzos. El otro, Carla Humple, desde un principio, está al lado de los lorenzos. Son en bloque, es un bloque, votan en bloque. Y ellos debieran ser sometidos, cuando cometen un error, por el Tribunal Electoral. O sea, lo de Lencho lo llevó el INE, y lo trasladó al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral no tiene quien lo revise. Bueno, lo debe revisar el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando hemos conocido de una, pues ese sí que es el castillo de la pureza, de una sanción, juezas, jueces, o sea, tiene que haber un órgano revisor, y existe el Consejo de la Judicatura Federal. Pero cuando han siquiera sometido a consideración de la población cuántos jueces han sido sancionados, inhabilitados, cuando hemos conocido de estas autoridades judiciales que hacen lo que les da su gana y contra quien les da su gana. Porque son selectivos, repito. Selectivos es que queremos, pues queremos chingar al chapucero y nos lo vamos a aventar así. Y le vamos a aventar esta multa a pesar de que es una cuenta falsa. Y lo saben desde el INE. No, no basta ahí el Tribunal. La última instancia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el último reducto que queda para que le hagan caso. Y tomen en cuenta que es todo parte de una cuenta falsa. O sea, una sanción que es desproporcionada, que es exorbitante y que es una falacia aparte. O sea, parten de un supuesto, de una falsedad. Y tómala. ¿Por qué? ¿Así nos quieren callar? ¿A la compañera Meme Yamel exhibiéndola? ¿Con lo que es su belleza natural de una dama? O sea, ¿cómo, cómo? ¿A mi compañera María Luisa con las mismas loqueras de quererla extorsionar? ¿A otros compañeros de otra manera? ¿A otros mandándonos mensajes de amenazas de muerte? Eso es, bajo ese asedio, bajo ese ataque, estamos las llamadas benditas redes sociales. Ya no somos tan benditas. Ahora necesitamos agua bendita. Ahora necesitamos agua bendita. O sea, los demonios del Poder Judicial que andan sobre nosotros, es la verdad. Es que esto está muy raro. ¿Nos quieren chicarle, María? Sí, y ¿sabe qué? Aquí viene lo de esta situación. Precisamente a unos días de la consulta. Precisamente. Ah, porque otra, fíjese que no sé si vio que la semana pasada, este, fue, no fue esta semana, el martes. Ciro Murayama sacó, ahí está en la página de YouTube del INE, un pequeño discurso en donde advierte que a todo aquel que se le sorprenda haciendo venia electoral para esta consulta iba a ser multado. Entonces, yo ese día tenía de invitados a un grupo de jóvenes ciudadanos, pues, que están motivando la consulta en el estado de Jalisco. Entonces, antes de iniciar el programa, pues, me asesoré y dijeron, no, tú puedes hacerlo y decir, esto es 100% informativo, nada más no digas, o sea, no te inclines a ningún lado. Solo sale a invitar a la gente, pero resulta que, pues, antes de, como que les digo a todos, hay de aquel que se atreva a incitar a la gente a que vote de una manera o de otra, o a la consulta, pues, no. O sea, puede informar, pero no puede, ah, y luego la otra, que todo aquel que estuviera publicando avances o el trabajo o cosas así del gobierno, pues, federal, pues, también iba a ser sancionado. Por eso, el presidente de la república decide no transmitir en todo este tiempo hasta que pase lo de la consulta del primero de agosto. Y te quedas así como, acá, ahora resulta que tampoco. Y yo estuve a busque y busque, ¿eh? Estuve a busque y busque en la ley electoral. Y no hay nada referente. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay nada? Porque nunca se había vivido en la historia de México una consulta. Que llegara un presidente y le dijera a los mexicanos, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Para yo saber qué hacer, ¿no? O para hacerlo. Y entonces dices, ¿se inventan cosas? No, María Luisa, así está. Sí lo puedes encontrar en el artículo 35 de la Constitución Política del país. Pues, el tema de la consulta, aunque es nueva, es inédita, es la primera vez que aparece. Como tal, ya en, digo, ya ha habido consultas, pero esta es constitucional. O sea, la primera de corte constitucional. Ah, ok, ok. Si te vas al artículo 35, no recuerdo la fracción, el artículo 35 de la Constitución Política del país establece, y ahí fue, error de los diputados. Porque no checaron, es que no se puede establecer la misma dinámica, puesto que no hay puestos de elección popular en juego. O sea, no tienes por qué prohibir nada. No, lo que se va a hacer es consultar a la gente. En lo que haga el gobierno, los medios no tienen nada que ver en esto. Exactamente. Pero ahí sí fueron los diputados, los diputados. O sea, se les fue el rollo y no alcanzaron a dimensionar que las autoridades electorales, pues están con el PRIAN, RD, eso nadie lo pone en duda. Pero en el artículo 35, en nuestras fracciones, establece, sobre la consulta popular, incluso lo publicó la Secretaría de Gobernación. No tengo a la mano el dato, pero ahí está, en el artículo 35 de la Constitución Política del país, establece que debe haber una veda electoral. Que no se debe hablar más que de lo que ya dijo Lorenzo, ¿no? Solamente de salud, temas de seguridad, temas de protección civil, temas relacionados con lo que se llama servicios o desarrollo básico de lo que es un gobierno. Pero...